He visto la desesperación de las personas dejándolo todo atrás en la frontera entre Estados Unidos y México. He sentido la indignación de mujeres encarceladas en El Salvador y como consecuencia de una ley que prohíbe totalmente el aborto. He visto la indefensión de miles de personas protestando en las calles pacíficamente que han recibido la represión de la policía en Colombia y en Cuba. Soy Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Y durante años he sido testigo de múltiples injusticias. Pero lo más importante es cuando se produce una violación a los derechos humanos, Amnistía está ahí para y no rendirnos nunca. Porque si algo he aprendido todos estos años es que cuando la gente se moviliza y actúa se logran grandes cambios. Amén. Amén.